Gala Cultural Notas de Jazz es un programa semanal conduce y produce Sandy Sabiñón por Quisqueya FM 96.1 parte de las emisoras que forman la Corporación Estatal de Radio y Televisión CERTV Bienvenido Sandy Encantadísimo de estar aquí Colega, compañero de trabajo Un gran honor tenerte aquí Muchas gracias por la invitación Y gracias por usar Cita Cultural para invitar a este nuevo proyecto radial de difusión de jazz Notas de Jazz Así es, este espacio que es uno de los espacios culturales más importantes para mí del país y siempre hay que pasar por aquí Me siento como en casa Gracias, encantada Notas de Jazz, ¿cómo surge la idea? La música es tan variada, te lo pregunto Y tiene tantas expresiones diferentes Así es Que seleccionar el jazz para construir un proyecto radial me pareció muy interesante Así es, bueno Notas de Jazz tiene una historia clandestina muy particular porque inició siendo una sección del programa La Batalla de Recuerdos de Paco Sabiñón Entre paréntesis tu padre y nuestro querido amigo Así es Saludos para él Entonces a raíz duramos como seis meses haciendo la sección a raíz del auge en las redes sociales y demás nos surgió la idea de convertir el espacio más abierto más expedito donde se pueda abordar los temas con más profundidad y de ahí sale la idea Entonces Notas de Jazz es un concepto radial donde básicamente se promueven los valores del jazz desde sus inicios haciendo una cronología toda una etnología desde las primeras expresiones del jazz que son el ragtime Dixieland el jazz de New Orleans y haciendo una conexión con el jazz moderno también por supuesto Y una característica importante es la promoción del jazz dominicano como le decimos la música del patio que hay artistas muy importantes aquí y en esta etapa que el jazz en República Dominicana está cogiendo un auge muy particular Acaba de inaugurarse anoche el festival de jazz de Casa de Deano Así es Se ha convertido en un referente para los que amamos el jazz y lo disfrutamos Así es Y por ejemplo este tipo de festival Otras también otros encuentros han sido patrocinados por otros productores gente del arte que ha incursionado en programas de jazz Es decir hay una historia en la radio dominicana que tiene mucho que ver con el jazz Así es Yo en particular estoy muy influenciado por mi padre que tiene ya una experiencia radiofónica de más de 20 años en el aire y un referente importante es un programa de Tutín Verasgoico que se llamaba Anatomía del Jazz de 1990 Yo estaba un niño cuando eso pero mi padre guarda las grabaciones y Tutín ahí hacía una cronología como te explicaba ahorita del jazz todas las formas musicales del jazz conceptualizadas en una especie de formato radiofónico y nosotros básicamente lo que estamos tratando de hacer es eso es orientar a la juventud en particular porque somos jóvenes ¿no? Sí, sí, sí Digo tú Yo soy un poco mayorcita algunos dos o tres años No, tú te pareces de 25 Entonces orientar en las distintas formas del jazz para que la juventud pueda identificar fácilmente qué tipo de música está escuchando El jazz que es una familia de géneros mezclados Latin jazz vivo entre otros Entonces es importante cuando uno va a un concierto o un festival hay muchas personas que a veces lo que le están tocando es un pop y no entiende que es un jazz Entonces nosotros hemos querido orientar y irnos a la raíz prístina del jazz para que los jóvenes puedan identificar qué tipo de música están escuchando y cuáles son las distintas formas de jazz ¿Consideras tú que estás ya ahora tan involucrado en buscar la música para producir tu programa que aprecia el público dominicano ese jazz que tiene los colores dominicanos que es ejecutado por una generación que bien tú decías joven que ha ido a estudiar fuera y ha venido con esas influencias pero también le ha aportado desde su cultura desde nuestros instrumentos a la búsqueda de un jazz dominicano Yo creo que sí yo creo que sí y cada día se va expandiendo más porque uno lo siente aparte de este nuevo programa yo participaba en otro programa de radio y hay un público hay un público que sí sigue esta música que selecta hay que decirlo así pero el jazz dominicano como jazz dominicano tiene muchos referentes está Mario Rivera que en su producción de 1993 El Comandante fue uno de los primeros músicos en mezclar el merengue con el jazz está Kirpín Fernández también y muchos otros contemporáneos también que están haciendo un gran trabajo pero si nos vamos un poquito más atrás Don Tavito Vázquez Don Tavito Vázquez así es y hubo un jazz típico en las siete pasadas de Tatico Enríquez así es que se expresa desde ahí y es también un poco lo que está haciendo el prodigio así es pero me fui a Mario Rivera porque desde el punto de vista musical la producción de Mario Rivera El Comandante de 1993 está catalogada como un como un punto de partida en cuanto al merengue y el jazz al folclore dominicano con el jazz una producción que yo invito a todos a que la escuchen que todavía hoy tú la escuchas y tú sientes que estás que fue que se grabó ayer Mario Rivera fue uno de los músicos más influyentes en Estados Unidos tocó con Dizzy y Lepsy con otras bandas populares en Estados Unidos de jazz yo pienso que esta música en República Dominicana está cogiendo su auge cada día tú participaste en el evento de la noche de jazz en las escalinatas que produjo Iván Fernández un excelente trabajo y cada día se va expandiendo más y el público va aceptando lo que hay que insistir es como te decía ahorita en la formación que las personas puedan identificar si están escuchando un bebop un cool jazz un hard boob que puedan identificar eso fácilmente porque las expresiones modernas de jazz populares son más digeribles en las palabras y a veces se confunden las personas no saben si está escuchando un pop o una mezcla particular por ejemplo ahí para que tú veas se lo voy a poner como ejemplo porque he estado oyendo últimamente sus producciones Yoyoma por ejemplo este japonés que bueno está conquistando con su música escenarios tiene una producción La Ruta de la Seda Silk Road no sé si la he escuchado si la he escuchado aquí en nuestro país Crispin Fernández por ejemplo y proyectos como la Santo Domingo Jazz Big Bang con Pembian por ejemplo con Pembian San así es han hecho guardando las distancias ¿no? un trabajo muy similar ¿no? a estos intentos de Yoyoma de agarrar desde su cultura oriental ¿no? y viajar por el Medio Oriente enriquecer una propuesta jazzística tomando en cuenta la cultura de cada país así es ¿tú crees que aquí asistimos a una nueva era de jazzistas? tenemos nombres fuera de Don Crispin que es un maestro ¿no? maestro así Pembian ya tiene una obra ¿no? que puede exhibir con mucho orgullo incluso ha yaceado las canciones dominicanas ¿no? yo creo que sí y vuelvo y repito las noches de jazz de las escalinatas donde estuvieron pasando muchos artistas dominicanos ahí pudimos darnos cuenta del talento dominicano y la profundidad del talento hay artistas como Josian Jacobo como Sabrina Estefan el mismo Pembian Sani Naomi Duarte que es la vocalista y yo creo que sí hay mucho talento dominicano que hoy en día por el ajo de las redes sociales y demás es más fácil darse a conocer tenemos que mencionar a Guillo Carías Guillo Carías sí un maestro que estuvo el año pasado en un festival en Bellas Artes donde estuvo una artista Emily Conway lo cual yo formé parte y Emily Conway cuando vino al país se quedó sorprendida ella comentaba que ella conocía la música de Buyumba Landestoy en su país ella es una artista británica y de hecho en ese concierto hizo un dúo con Buyumba muy particular sí porque hay una historia del jazz en la República Dominicana siempre se ha considerado una música de élite pero programas como el tuyo y otros intentos que es un error considerarlo como una élite exactamente porque eso es una música popular y lo era desde el principio es así no fue hecho pan Mozart así es desde los inicios el jazz es una música afroamericana totalmente y que tiene una expresión de un contexto social de lucha racial el jazz juega un papel importante en la mayoría de las etapas influyentes la guerra fría también Luis Sánchez jugó un papel importantísimo es decir que estamos hablando de una música totalmente abierta naturalmente hay una forma de jazz que se llama el cool jazz que es más tiende a la introspección y es más profunda exactamente Arturo Sandoval estuvo aquí y elogió mucho la calidad de nuestros músicos en un concierto multitudinario así es creo que participó también Pembián estaba en la Santo Domingo Jazz Big Bang un intento maravilloso y se oye en la grabación como el está por ejemplo el festival de jazz de Puerto Plata que también se ha convertido digamos que en un punto de referencia para compartir el caribe el caribe del jazz o el jazz caribeño si yo siempre lo escucho por Quisqueya y quiero decir de Quisqueya que Quisqueya FM es una emisora que se presta totalmente para el proyecto que estamos haciendo ya que tiene dos años ya siendo la emisora cultural principal del país y nos han dado la oportunidad y estamos totalmente agradecidos de eso Sandy ha sido un gran honor tenerte aquí es tu casa pues finalmente invita al programa bueno yo los invito a todos damas y caballeros bueno el programa Notas de Jazz que se transmite por Quisqueya FM 96.1 los invito a todos este sábado a las 9 de la noche a darse un banquete de este exquisito conjunto musical muchísimas gracias encantada Sandy mucho gusto oye con que te despedimos a ti y a todos nuestros queridos amigos y amigas la Spanish Harlem Orchestra interpreta Perla Morena de Rubén Blades una presentación en vivo que se hizo en Bratislava Eslovaquia en el marco del festival Euro Tour vamos a ver Gala Cultural Gala Cultural la y y la la Gracias.